Andrés, rompiendo barreras Yo estoy pasando por los días más difíciles De mi vida sin ti me estoy muriendo Al fin no pude lograr que me quisieras Y desterrarte de mi vida ya no puedo Mis ojos te lloran, mi alma te llama Mi cuerpo te extraña, sin ti ya no hay nada La Dios me ha matado, me duele perderse Terrible es mi vida porque ya no me quieres Porque tú no me quieres y por ti yo muero Terrible es mi vida, pero tú eres mis sueños Más linda que nunca yo te veo más linda Y siento impotencia porque ya no eres mía Y duele en lo profundo del alma duele Imaginarte como se duele Pero ni mi amor te conmueve Y duele que nunca pude enamorarte Y duele que tanto amor no fue suficiente Y que te ríes de mí como otra gente Como me duele que no esté en tu corazón Y duele en lo profundo del alma duele Imaginarte como otro duele Pero ni mi dolor te conmueve Y duele en lo profundo del alma duele Es un calvario soportar que alguien me diga Y a tu labia y ahora está más bella Me lo dicen sin saber que no eres mía Y sin saberlo sus palabras me atormentan Y si era mejor no haberte tenido Para no tener que sufrir por tu olvido Nunca imaginé que tanta belleza Dejaría en mi alma tanta tristeza Porque tú no me quieres y por ti yo muero Terrible es mi vida, te rotura mis sueños Más linda que nunca yo te veo más linda Y siento impotencia porque ya no eres mía Y duele en lo profundo del alma duele Imaginarte como otro duele Pero ni mi dolor te conmueve Y duele que nunca pude enamorarte Duele que tanto amor no fue suficiente Y que te ríes de mí como otra gente Como me duele que no esté en tu corazón Y duele en lo profundo del alma duele Imaginarte como otro duele Pero ni mi dolor te conmueve Gracias por ver mi Gracias.